Música Que tal amigas y amigos Bienvenido a su canal de Hacerlo Fácil en Youtube Ahora veremos con mucho gusto como hacer una miel sabor maple Baja en azucares para diabéticos Ingredientes 3 cuartos de litros de agua purificada 50 sobres o 50 gramos de sucralosa Saborizante miel sabor maple que es el que a mi me gusta Lo pueden encontrar en las tiendas donde vendan materias primas para gelatinas, postres, etc. En los super lo encuentran La estufa, nuestro envase donde vamos a hacer todo Ahora si, comencemos Hay que poner el agua dentro del traste que tengamos para calentarla Hay que esperar a que se encuentre bastante caliente Para entonces si, poder poner el azúcar como estamos viendo Aquí tenemos que estar moviendo con la cuchara Para que se mezcle o se integre muy bien el azúcar Y así hacer una miel Tenemos que seguir mueve y mueve para que cuando veamos que ya vaya quedando Si es que está muy aguada Podemos ponerle un poco de maicena Esto ya es nada exclusivamente para la vista Cuando estamos acostumbrados a que está la miel bastante espesa Entonces para espesarla podemos poner maicena Ustedes como ven Ya está bien integrada el azúcar Ya no quedan grumos de ningún tipo Ahora En un poco de agua De preferencia caliente Podemos poner una cucharada copeteada De maicena Para que de esta manera Se espese un poco más Si les hace falta Échenle más maicena Ya es al gusto de ustedes Que tan gruesa es Mezclen bien ahí en el vaso Previamente esto es para evitar Que se generen grumos Y que de una mala vista De la miel que estamos haciendo Ya que esté bien mezclado Procedemos A ponerla despacito Y moviendo la cuchara ¿Por qué? Porque ya está caliente La miel y se puede Llegar a hacer grumos Otra vez Ahí le vamos moviendo Recuerden que si le adquieren Más espesa Aumenten la cantidad De maicena Que la maicena es harina de arroz Eso es todo Movamos A que se integre bien La maicena Una vez que ya quedó A nuestro gusto La miel Y todos los ingredientes Bien puestos Integrados Ahora si Tenemos que poner El saborizante En mi caso A mi me gusta mucho El sabor maple Y es lo que le vamos a poner Una cucharadita De Saborizante De maple Pueden poner el que ustedes gusten Veanlo Y eso es lo que vamos A poner Ya en la miel Sin sabor Y la tenemos que mezclar Un rato Y así también Hay que Dejarla Ahí ya que repose Un rato Para que se vaya Enfriando Vean ustedes Ya Cuando la vemos Más de cerca Vean Como ya tiene el color De la Miel Maple O sea Un café Obscuro Sigan revolviendo Y ya que se enfríe Envasen Y eso es todo Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visiten nuestro canal Hacerlo fácil En Youtube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.